Vamos a saludar ahora al doctor Miguel Lunghi, hijo, para que no nos confundamos, que en realidad es subsecretario de gobierno, pero viene como parte de la familia del Comité Radical por actividades que tienen todos los veranos, desde hace unos cuantos años que ahora le estaba sacando las cuentas, ¿cuánto hace? Exactamente. ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido. Bien, bien, por suerte. Gracias por venir, sabemos que no es fácil, pero... No, no. Bueno, ahora que sos secretario y no subsecretario, más vas a tener que venir. Y se supone que sí, ¿no? Esto del apoyo escolar gratuito que se viene haciendo, ¿desde hace cuánto? Si la memoria no me falla, 98 el primer apoyo que hicimos. ¿Desde el Comité Radical? Desde el Comité siempre se hizo, la inscripción es en el mes de enero, como siempre lo hemos hecho, y durante cuatro semanas consecutivas se da el apoyo en las asignaturas básicas. Y bueno, gracias a Dios nunca se pudo interrumpir, digamos, lo pudimos hacer en forma permanente. Todos los años se vuelve a poder llevar adelante, cambian algunos docentes a lo sumo, pero todos los años lo seguimos llevando adelante y a su vez lo más importante, digamos, que de alguna manera es reconocido por diferentes padres o jóvenes que vuelven a concurrir, porque tienen confianza en el sistema, les ha servido, no siempre, digamos, quiere decir que por eso hayan aprobado la materia que se anotan, pero bueno, les rindió o les fue positivo, entonces siempre contamos con una cantidad de gente interesante que participa. Hablamos de apoyo escolar, ¿en qué primario, secundario? Se hace en las cuatro asignaturas de primaria, ya sea naturales, sociales, literatura o lengua y matemática. También se hace en secundario en ocho asignaturas, podríamos denominar, pero bueno. Acá la tengo, si querés. Damos por separado física y química, a pesar de que en los establecimientos y en el programa figuran juntos matemática, inglés, geografía, lengua, historia, naturales, biología, son esas ocho asignaturas, puede ser que ahora de memoria alguna me haya olvidado, pero los conozco desde hace un tiempo que he tomado, digamos, un poco esta aposta, antes estuvo también y siempre nos mantenemos en contacto con Oscar Matropierro, antes estuvo Norma Vélez, digamos, esto viene de hace mucho tiempo, de las diferentes comisiones directivas, pero bueno, siempre hay alguna cabeza que lo intenta organizar, más que nada en lo que es el cronograma de horario, la fecha de inscripción, intentamos siempre que la fecha que establecemos para la inscripción, que va a ser a partir del lunes 13 de enero hasta el mismo viernes 20, si no me falla la memoria, viernes 20, de 18 a 20, 30 horas, Mitre 550, en frente del Hotel Libertador, esa es nuestra casa. Así que se convierte en una escuela prácticamente. Durante cuatro semanas consecutivas, sí, se dan las diferentes salones, usted lo conoce, o lo conocen ambos, nos permite armar tipo aulas, por decirlo de alguna manera. ¿Para cuántos chicos, más o menos? Y el año pasado estuvimos alrededor de 200 chicos. ¿200? 200 chicos, sí. Ah, me imaginé. Son diferentes tipos de bandas horarias, por decirlo de alguna manera. El ejemplo típico es en el caso de matemática, se da apoyo de matemática primero, dos horas, matemática de segundo, lo mismo, matemática de tercero con cuarto, y por otro lado matemática de quinto y sexto, en inglés hacemos lo mismo, porque son las más demandadas por los jóvenes, física y química se divide diferente, se divide segundo y tercero, y cuarto, quinto y sexto, después historia se divide primero y tercero junto, porque tienen que ver con los contenidos que se pueden dar en conjunto, por otro lado, segundo, y cuarto, quinto y sexto año. Depende de la asignatura, tenemos diferentes cantidades de bandas horarias. Es fácil coordinar todo eso. Y la realidad es que ya viene con una dinámica, es cuestión de, la ponemos todos los años, la volvemos a poner operativa, y nos sale bastante bien lo que hemos hecho a medida que van pasando los años, charlar con los docentes y ver en qué podemos mejorar para el otro año, y de ellos mismos ha surgido que en algunas oportunidades, en algunas materias, tenemos una cantidad de chicos o jóvenes que no permitían dar o acompañar las dudas como corresponde. Siempre aclaramos que no son clases particulares, es un apoyo escolar, digamos, depende también de que los chicos en sus casas complementen o traigan dudas o inquietudes, porque son alumnos que se convierten en un curso de diferentes escuelas, que no todos llegaron al mismo nivel de contenidos. Y ahí surgió la de establecer un cupo de 25 por esa banda horaria, para que podamos hacerlo de la mejor manera. No recuerdo si fue el año pasado, pero habitualmente se quedan sin cupos. Sí, en algunas materias nos pasa, en otras no, pero en algunas materias nos pasa que en los primeros dos días de inscripción ocurre que en estas que hablamos, que en algún curso, ya sea matemática de primero o inglés, rápidamente se llena y a su vez los chicos, antes también otra cosa que hicimos fue que se anoten en tres, tres materias. Si te llevaste cinco, bueno, fíjate en qué tres necesitás ayuda o colaboración, o qué duda. No, esta mejor la puedo, para que haya más lugar que intentar de llegar a mayor cantidad. No es bueno, no nos gusta, pero fue algo charlado, consensuado con el cuerpo docente en su momento a medida que íbamos avanzando y haciendo modificaciones. Estamos hablando con Miguel Lungui, hijo, charlando sobre el trabajo que hacen desde el Comité Radical en apoyo escolar. Ahora vamos a recordar, señora, señor, antes de terminar la nota, los días de inscripción, los horarios, en el final de la nota vamos a recordar todo esto. Lo importante es que es gratuito también. Gratis. La pregunta que tenía era, ¿esto surge como una necesidad? Ustedes detectaron, insisto, hace mucho tiempo que se viene realizando, pero lo vieron como una necesidad, como que había familias... Fue una actividad, exacto, fue una actividad que surgió en su momento de los jóvenes propuesta a la comisión directiva, en ese momento recuerdo y algunos otros memoriosos también me pueden ayudar, se daba también, el partido daba también apoyo al norte de la 226 en un subcomité que teníamos, a su vez se había planteado durante el transcurso del año y terminó transformándose y mejorándolo y fuimos optimizando para dar un apoyo con docentes que tengan pedagogía y que sepan, digamos, los contenidos y no que respondan a las dudas con libros y demás, a partir de los años se fue mejorando y se hizo siempre durante, más que nada apuntado a los chicos a las viejas mesas de examen de marzo que ahora pasaron a ser en febrero, por eso se corre más adelante la inscripción, cosa de llegar con las cuatro semanas de apoyo para todos los que se anotan antes de que comiencen las fechas de examen que se van a dar en la tercera semana de febrero. Tercera semana de febrero, ahí arrancan los exámenes. Arrancan los exámenes, por eso es que el apoyo como tenés ahí, arranca el lunes 20 hasta el 14 de febrero inclusive que es viernes. Son siempre de lunes a viernes, depende de la materia, puede ser que sea a la mañana o a la tarde, las clases a la mañana son de la banda horaria de 9 a 13 horas y por la tarde de 17 a 21. Encima pueden ir un rato a la pileta. Sí, también. Contanos Miguel, bueno, cómo se inscriben, dónde, horarios. Es personal, la inscripción es personal, tienen que ir los jóvenes o los padres también a inscribirlo en el comité, MITRE 550, desde el lunes 13 de enero al viernes 17, corregirme, de 18 a 20, 30 horas. Bueno, ahí se van a anotar en las materias que se llevaron y que opten en caso de que sean mayor a 3, les vamos a explicar la banda horaria y se van a llevar el cronograma de horarios para arrancar la semana siguiente. Les decimos siempre en la charla que traigan el material de estudio, digamos, la carpeta, los libros. Entonces, si dieron en diciembre y tienen algún tipo de devolución por parte del docente, también, digamos, qué es lo que tienen que reforzar o demás, cosa de eso, en la primera semana, al tomar contacto con el profesor, esplacárselo. ¿En qué fallaste en diciembre, nene? Claro, ¿y quiénes son más agradecidos cuando termina? ¿Los chicos porque rindieron bien o los padres? No, no, ambos, hay padres que son agradecidos, que no pueden creer que lo hagamos. Que vaya. Que lo hagan gratuito. Que lo hagamos desde hace tanto tiempo. Porque es una ayuda importante. Que no, siempre es importante destacar, digamos, nosotros lo que ponemos es la logística y nada más, no hay ningún tipo de cuestión secundaria ni nada, digamos, es nuestra casa, conseguimos a los profesores y nada más. Hablamos con ellos, les explicamos y por eso siempre son casi los mismos docentes, no se mezcla la política, a eso me refiero. Y los chicos también son agradecidos, hay muchos que pasan después que dieron a avisar que aprobaron una, dos, pasé de año o este año vuelven y estuvieron en cuarto año el año pasado y pasaron y este año dicen, no, vengo de vuelta, o en esa fe gracias a que vine acá, vocabulario de los chicos que todos hemos tenido en nuestra época, yo me he llevado materia también, así que no, no, la verdad que sí. ¿Ibas a ir? No, me he llevado materia en su momento, por suerte terminé tanto secundario como universidad, así que no, creo que sí, no, son agradecidos, por supuesto, gracias a Dios sí. Pero viste que a veces los chicos en la casa, ay no, mamá, después más tarde, después, en cambio acá tienen compañeros, está el compromiso, tienen que ir. Tienen que venir, si ellos quieren y estuvieron anotados, les va a servir. Y si no les sirve, no les sirve porque por ahí esperaban otra cosa, que sea más personalizado, por ahí, bueno, terminan avisándonos y no continúan. Si lo avisan rápido, no hay problema y siempre tenemos gente que no va la primera semana, va la segunda porque o salió de vacaciones, porque puede ocurrir, pero bueno, la prioridad es para las fechas que nosotros establecemos. Miguel, recordá entonces, cada materia o cada grupo es de hasta cuándos chicos? 25. Hasta 25 chicos. Recuerden, son clases de apoyo, no son clases personalizadas. No son clases particulares, como algunos quizás hemos sido o sabemos que hay. Claro. No es así. Se ha pagado un profesor y bueno, es otra cosa. Claro, es el profesor con el alumno. En este caso no, son de 15 a 25, porque digo un promedio, no todas tienen 25 alumnos, como pueden tener matemática o pueden tener inglés, vuelvo a repetir, por la experiencia, no quiero decir que este año varíe, pero en donde hay alumnos de diferentes colegios, que bueno, alguno quiere reforzar una cosa u otra y como es la misma materia, en el fondo se termina reforzando el concepto general de lo que dieron en el año para todos. Bueno, vamos a recordar la inscripción del 13 al 17. Del 13 al 17 tienen que ir de 18 a 20 o van los alumnos directamente solos, si son grandes y si no vayan con papá, con mamá, porque esto es primaria y secundaria. Para primaria y para secundaria, apoyo escolar gratuito en la Unión Cívica Radical. Acá nos consultan... En primaria, perdón, quiero aclarar que el cupo es menor, digamos, porque no es lo mismo. Bien. Eso es porque no son 25 chicos, sino que es 10. Vale la aclaración. Porque no, digamos, es mucho más personalizado el trabajo, digamos, las tablas, por decir un ejemplo, digamos, ¿no? Ahora las tablas yo voy a tener que ir. Yo también, porque ahora todo calculadora. Yo tendría que ir. ¿Qué preguntaban, Ceci? Acá nos consultan si para escribirse tienen que llevar fotocopia de DNI y además fotocopia del boletín. No, 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 solamente la presencia, ir, se produce una charla muy breve, se anotan y se llevan un formulario que luego a la primera clase, a partir del día 20, tienen que traer. En donde ahí se le pide la firma de un adulto responsable, ya sea madre, padre, tutor, tío, alguien. ¿Por qué? Porque los chicos entran al comité y se van solos del comité, no se toma asistencia. Entonces, para que nosotros, digamos, los padres sepan que vienen y voluntariamente en algún momento se pueden retirar. Correcto. Exacto. Queda claro. Miguel, muchas gracias. No, por favor. Otro día te venís y hablamos de la gestión. No hay problema, no hay problema. Sí, bien. Por ahí tu papá te dijo algo de la reunión con Kicillof. Comentó algo por arriba, pero bueno, no mucho más de lo que salió en los medios de comunicación y que han comentado ustedes. Fue una reunión en donde se habló muchos números y de la situación económica y que, bueno, que se visualiza no fácil el principio de año, digamos, para la provincia y por ende para los municipios. Gracias, Miguel. No, por favor. El doctor Miguel Ángel, no, Miguel Ángel, ¿Sos Ángel también? Sí, también. Ah, también Miguel Ángel. Doctor Miguel Ángel Lunghi, hijo, charlando con nosotros, vino acá a charlar como integrante del Comité Radical, pero además es secretario de Gobierno de la gestión.